muy jóvenes bienvenidos vamos a empezar con ejemplos de aplicación comercial tenemos un comerciante vamos a colocar aquí un comerciante por lo menos no sé el comerciante gabriel quiere mercadería en los olivos y aborda una movilidad hacia su negocio en san martín de pobres estoy tratando como de adecuar no lo hicieron bien hay concepto para su venta fija su precio en 400 soles la mercadería pero al venderla aumenta su precio en 5% con lo cual gana el 20% y nos preguntan cuando le cobro este ejercicio no es tan fácil así que vamos a estar entendiendo que ya los demás son más sencillos cuando le cobro la movilidad la movilidad y esa cantidad representa el 12% de su ganancia neta ok esto no es tan digerible no es tan fácil como parece pero vamos a hacerlo poco a poco poco a poco entonces un comerciante adquiere una mercadería en los olivos y aborda una movilidad hacia su negocio ubicada en san martín de pobres ok ya veré me dicen para su venta fija un precio en 400 soles o sea el precio fijo es 400 soles pero si al venderla aumenta un precio en 5% es decir aumenta un 5% con lo cual gana 20% ok ¿cuánto le cobro la movilidad si esa cantidad representa el 12% de su ganancia entonces vamos poco a poco poco a poco paso a pasito ok vamos a sacar los datos recordemos que según el método polla primero vamos a sacar los datos poco a poco vamos como a definir vamos a ver este pf vamos a definirlo como precio fijo ok a ver precio fijo es 400 soles ok hasta aquí hasta aquí ¿estamos bien? ¿sí? sí ok luego me dicen pero al venderla o sea un precio de venta precio de venta me dicen que aumentó su precio ah o sea vamos a ver o sea aumentó el precio fijo el precio fijo le aumentó o sea más 5% un 5% ¿estás de acuerdo conmigo en base al precio fino o sí? ok azul a mí me dijo que sí entonces ya todo le va a hacer ok bueno si me dicen o sea el pf es precio final ¿no? no papá voy a este precio fijo precio ah precio fijo o sea como lo dice aquí pues como el fijo es como lo mismo precio fijo precio final me dicen que la ganancia o sea al venderla tiene una ganancia o sea la ganancia del 20% pero ya va ojo 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 ese 20% es de qué de lo que vende o de lo que cobra cuando lo vende de lo que cobra con lo que vende de lo que cobra el precio que cobra ¿no? ¿estamos de acuerdo con eso? sí con el precio de compra ok entonces vamos poco a poco bueno profesor pero ya va ahí me está diciendo además que cuánto le cobro la movilidad si esa cantidad represente el 12% ah entonces aquí directamente también hay un gasto un gasto que te dice ¿qué es el 12%? representa el 12% de la ganancia ah entonces va a ser 12% es neta de Gn ¿están de acuerdo conmigo si lo pongo así? sí ok entonces eso sí no te preocupes Alexander bienvenidos entonces hasta aquí estamos bien perfecto ya sacamos los datos ahora vamos a tratar muchachos de relacionarlo ok vamos a hacerlo poco a poco ok vamos a hacerlo poco a poco ¿hasta aquí se entiende? ¿sí están claros? sí ok ok recuerden que la idea es entenderlo antes de empezar a hacer ok entonces vamos a hacer falso vamos a hacer aquí lo vemos entonces entonces podemos este precio de venta podemos escribirlo de otra manera a ver tengo precio final más el 5% el 5% del precio final puedo puso 4 ok ok gracias ¿puedo aquí transformar esto muchachos? pbs igual a 400 a ver esto puedo transformarlo a ver digamos o sea si puedo unir estas dos pf con pf ¿qué idea puedo hacer ahí? ¿será que puedo transformar este 5% en 5 sobre 100? sí sí ajá un truco señores un truco un truco un truco miren si usted tiene precio final eso es igual yo puedo multiplicar y dividir entre una cantidad y me queda igual ¿no? o sea 100 entre 100 yo puedo significarlo 100 y me queda igual al precio final ¿verdad? sí o no ah pero sabemos que 100 entre 100 es como si fuera el 100% ¿sí o no? sí ajá profesor entonces usted puede decir que el precio final es 100% del precio final entonces ¿cómo le va a quedar? ¿el precio final era 400? 100% pero es el porcentaje es igual a 100% de precio final más 5% de precio final directo ¿cuánto le da? 105% del precio final ¿sí o no? ¿sí o no? ¿me entiende? ¿sí? sí voy muy rápido voy muy lento está bien ok listo entonces bueno ahora como dice Gabriel me dice profesor pero el precio final no era 400 el precio fijo es correcto entonces va a ser 105% por 400 ya tienes una parte ya hecha bueno aquí vamos a sacar esta cuentica no está nada está nada complicada hacerla aquí así te queda pero entonces el 105% eso sea o sea ¿qué es? no entendí esa parte disculpen no te preocupes no te preocupes esto sale de aquí ¿qué más? no entendí por qué puso 100 sobre 100 y para sacar eso es un ejemplo o sea tú sabes que a ver tú puedes colocar 100 entre 100 porque 100 entre 100 es 1 y 1 por PF es precio final pero tú sabes que 100 entre 100 es 100% entonces en vez de colocar PF coloca directo 100% de PF y eso le sumamos el 5% de PF ah más rápido claro no más ah ya ahí ya ahí entendí listo directo ajá ayúdeme ayúdeme con esto entonces 105 entre 100 tú sabes ya todo el tema como es por 400 entonces puedo significar los ceros sí, sí pues provee no te preocupes así y me confundí no lo había entendido así y me confundí no te preocupes entonces me queda 105 por 4 entonces vamos 20 eso cuánto me quedó el precio 460 ajá pero recordemos que ese era el precio de 420 no Lucas 5 por 4 es 20 sí, sí, sí el precio de 20 el precio de 20 va a ser 420 como el medio sorry Lucas listo ok ya tenemos una partecita hasta aquí se entiende sí estamos de acuerdo con esto sí ok entonces ya tenemos un dato ok ok entonces tenemos esta partecita ok ahora eso con qué tenemos que relacionarlo con el 20% ajá la milla empezó ya ya dijo profesor yo creo que vamos estamos bien vamos bien vamos a recordar algo sí fíjense tenemos muchachos que nuestro precio de venta va a ser igual al precio de la compra más la ganancia ah pero ya sabemos que a su vez la ganancia era el 20% de la compra entonces vamos a hacerlo poco a poco sí vamos a ver el precio de venta no sé si vale el precio de compra más la ganancia pero cuánto es mi ganancia 20% del precio de compra 20% 20% 20% 20% sí se entiende por qué lo estoy transformando ¿no? o sea estoy reemplazando la G con esto ¿sí? ¿sí lo ven? sí ok este bueno ¿cómo podemos hacer esto entonces? ¿cuánto me queda? PB es igual a cuánto el PC lo puedo transformar ¿en cuánto? Gabriel a ver PC precio de compra para relacionar estos dos papá ¿cómo puedo hacer? bien ¿crecio de venta? claro sería entonces 100% como dice Zulami 100% de PC más 20% de PC y eso ¿de qué forma te queda? entonces acá el precio de venta va a ser igual a 120 del precio de compra ¿hasta aquí si se entiende? sí profesor ¿sí? sí entonces bueno ¿cuánto? ahora vamos a aquí a reemplazar reemplazando ¿cuánto vale PB? 420 entonces vamos a tener 420 igual a 120% 120% precio de compra y ahora aquí puedo despejar ¿no? este 120 lo transformo y ya por ahí nos vamos vamos a hacer eso me queda 420 vale 120 sobre 100 precio de compra aquí podemos bueno simplificar 0 con 0 puedo sacar aquí también la mitad aquí me queda 6 aquí me queda 5 a su vez ajá a su vez puedo sacar simplificar el 420 con el 6 o sea puedo sacar aquí 420 entre 6 y me queda gracias 70 70 ¿no? entonces me queda 70 pero este 5 que estoy dividiendo pasa multiplicando ¿sí? me queda 70 por 5 porque paso multiplicando 5 me queda precio de compra va a ser igual entonces precio de compra vamos a tocar un tiempo de precio 450 no precio de compra 350 350 350 350 gracias ok 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 ya vamos bien vamos bien poco a poco ya estamos relacionando ok ya hicimos una parte otra parte ajá ya vamos poco a poco sí vamos poco a poco no sé a ver un poco pesado ¿no? el PBI ya lo hemos hecho profe claro pero ahora les pregunto aquí ¿cuánto es mi ganancia? ¿puedo sacar mi ganancia? 420% 420 es igual a 350 más aquí la ganancia la ganancia la ganancia la ganancia cuidado ya tengo el precio de compra entonces ahora lo que tengo que hacer es sencillamente el 20% por el precio de compra ¿no? si lo vamos viendo listo vamos a vamos a reemplazar esto aquí ¿sí? ¿te resta o no? no 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 ok vamos a la ganancia la ganancia ¿cómo nos va a quedar? pues sencillito vamos a colocarlo aquí así 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 vamos a hacer eso si se repite le haremos segundito para borrar esto ¿sí? calculando la ganancia ¿cómo te va a quedar? muy sencillito vamos a hacer la ganancia va a ser igual al 20% ¿de qué? del precio de compra 150 bueno listo reemplacemos entonces claro 350 vamos a multiplicar esto solo a mí ¿cómo me dices? entre 100 entonces te queda claro 20 entre 100 entre 100 por 350 vamos a 0 0 y te queda entonces que el precio o la ganancia va a ser igual 2 por 35 y al final es 30 ¿hasta aquí se entiende? sí ok ahora pero no hemos terminado señores no hemos terminado debemos calcular ahora ahora relacionarlo con los gastos hay que relacionarlo con los gastos ok con los gastos sí vamos poco a poco hace ratico le coloque una fórmula sí largo un proceso sí ojo es que este ejercicio es largo engloba todo engloba todo ahora ahora tenemos vamos a escribir aquí la fórmula que nuestra ganancia digamos nuestra ganancia bruta va a ser igual a que a la ganancia neta más los gastos ok pero pero hay un pequeño detalle la ganancia bruta o la ganancia normal fue 70 ¿y cuántos son los gastos? 70 ¿cuántos son los gastos? ya el 12% por la ganancia claro entonces vamos a tener G va a ser igual a Gn más el 12% de Gn ¿sí se entiende? entonces G sería igual a el 12% de Gn ¿pero Gn es 70 profe? dime ¿qué? ajá no Gn es 70 no no la ganancia normal es G la ganancia la ganancia neta la ganancia neta es la que vamos a calcular ahorita ¿sí? ¿y la G de arriba es la ganancia? es la ganancia pero tienes una o sea te explico la ganancia es lo que tú recibes total ¿sí? lo que tú recibes todo íntegro pero la ganancia neta es lo que te quedó es decir suponte tú compras unos chupetines en 5 soles el paquete de 20 no el paquete de 20 entonces tú vendes cada chupetín en 2 soles suponte entonces tienes 2 chupetines o sea 2 soles por 20 chupetines suponte que te traiga la bolsa ah tu ganancia es 40 pero en realidad ¿cuánto gastaste en la bolsa chupetina? 20 ¿cuánto gastaste? 5 ¿no? no gastaste 50 en la bolsa ¿no? compraste una bolsa sí compraste una bolsa de chupetines en 5 soles te traía 35 y entonces tu ganancia neta es 35 esa es la ganancia neta ok la ganancia total es 70 claro porque resuelve en lo que gastaste igual pues y ahorita lo que vamos a pegar con él exactamente claro la ganancia neta profesor ahorita la que vamos a ver ¿qué es? la ganancia neta la ganancia neta como la diferencia como lo que dijo Gabriel entonces vamos a sacar esta cuentica Gabriel ¿cómo transformamos este GN? ¿cómo nos queda? profe yo sé hacer eso sin hacer el porcentaje profe esto está bien largo no pero tranquilo nos queda 100% pero tienes que quejar yo siento que puedo hacer eso sin tener que hacer todo eso no se preocupe va a quedar 100% más 12% lo que tiene tu ganancia va a ser igual a 100 usted no está viendo gestión empresarial y esto no aplica adiós claro señor entonces bueno ¿cuánto es mi ganancia? 70 entonces ¿qué voy a tener? 70 va a ser igual entonces a 112% pero esto lo podemos transformar de una vez ¿no crees? sobre 100 sobre señor eso es correcto y ahora despejamos esto ¿no? entonces ¿cuánto me queda si despejo esto? profe ya acabo de la clase no, no, no te da falta no, no aparece que le traen a las 12 así que no te da más a las 6 entonces llega tarde encima está loco oye yo no llego tarde el profesor mandó mal el link ¿qué profesor? bueno, ese tema ya lo aclaramos yo no he tenido problemas muy bueno entonces sobre 112 entonces bueno esto le va a dar decimal muchachos le va a dar decimal sí para que esa cuenta le queda la ganancia neta 32.5 soles ya profesor pero ya ya estoy cansado ahora ¿qué es lo que me estaban pidiendo en realidad muchachos? la ganancia neta ganancia neta no ¿qué me estaban pidiendo? ah, su propio ¿tanto solo para ganar 62 soles? ah, señor ¿qué es lo que me estaban pidiendo? ¿cuánto le cobró? 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 su gasto va a ser 12 ¿no? de la ganancia neta entonces esto es lo que me están pidiendo ay, profe el día al día está muy fatigado no hay ganas de hacer nada No sé si yo tampoco No sé si es frío No ha salido el sunset Si no sale el sunset yo estoy sin energías Está bien largo Me pongo como Me pongo como oso Y ver Ya terminamos Señores que si usted sabe hacer esto Si usted entendió esto Ya puede hacer los demás de manera fácil Entonces El gasto de la movilidad Si usted saque esa cuenta ¿Le quedó cuánto? El gasto de la movilidad Le quedó al final 7.5 soles Entonces eso fue lo que le cobró la movilidad ¿Mi profeta un poquito? Claro Pero no se puede No se puede comprar Comprar que Los taxis no te cobran 50 céntimos ¿No? No Pero este problema ya está Ya para hacernos Para molestarnos la cabeza No es algo realista Pues 7.5 Ya pues ya Es falso Más falso que sus mentiras Sé que es un poco largo Pero ya Está sencillo Está sencillo Obviamente Los ejercito Puedo agarrar Tres la columna Para colocar O va a ser mi canal Para la furtiva ¿Lucas has copiado? Sí, copiado Lucas copiado Ya pasa Sí, sí Borre Van a ver Van a ver Un ejercicio más sencillo Más digerido Que estos Por ejemplo Yo lo voy a pedir Costos De una plancha La plancha Es 40 soles Entonces Te pregunto 40 soles Este último y ya Una pregunta ¿A cuánto Se debe vender La plancha La plancha Si se desea Ganar El 30% De su precio De costos Está sencillo Está sencillo Está sencillito Gabriel Ya vas a ver Este es el problema Que tú vas a pedir ¿Ok? Entonces 52 Profes Ya Ahora sí Exacto Eso es todo Eso es lo que tiene que hacer Saquemos los datos A ver ¿Cuánto es el precio De compra? 40 40 soles ¿Sí o no? ¿Cuánto quieres Que sea la ganancia? 12% No 30% 30 30 30% ¿El 30% ¿De quién? No sé ¿Qué cosa? Me ha quedado traumado Fabi ¿El 1% ¿De quién? El 40 El precio de compra ¿No? Y entonces Nada Entonces El precio de venta Recuerda que va a ser El precio de compra Más la ganancia Entonces ya Esto está sencillo de hacer No Usted va a tener El precio de venta Va a ser igual El precio de compra 40 Como tú no estudias Esa Mira Gabriel Esa es la verdad La ganancia va a ser La ganancia va a ser Puede ser 20 Por 40 Esa es la ganancia Por 40 Por 40 Entonces usted saque Esta cuentica sencillito Simplificamos los 0 0 0 0 0 0 3 Por 4 12 52 Ya Tú lo amenazas Ahora Pues todo El precio de venta 2 Igual 52 Profe Las niebretas No dan Yo estoy esperando Mi primer puesto Mi primer puesto Estoy esperando Mi diploma Profe Yo también Yo también Listo 3 52 Ya volví Ya ¿Entendió? Para la misma Sí Sí Profe Está bien Para la calle Sí ¿Entiendes? Muchachos Ya saben Lo demás No Es un libro Este Ya pueden hacer Muchachos El ejercicio 3 El ejercicio 4 ¿El libro? No El libro Sin problema Pero ven A borrar Voy a tomar fotito Sonría Gracias Hola Muy bien ¿Ya nos vamos? Bueno Tú la sonríes Sonríe Ya Ya con esto Estamos listos Muchachos Gracias por su participación Chao Profe Entonces Lucas Hay que entrenar No Primero con Gabriel No Báser 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 Ay Yo también Quiero jugar Ya Ya Se les avisará Porque le mandaremos Después un enlace Para una práctica Esta semana Así que estamos en contacto ¿De su curso? Claro Lógicamente ¿En una semana? Pero no más fácil En esta semana Profe Dígame Profe Dígame Nada Profe Pero no nos toca Con usted En esta semana ¿Cuál es el problema? Profe Haga No haga Cosas que no hemos Hecho No me gustan Esas Cosas normales Por dos Bueno Cosas normales Como lo que está enseñado Fácil ¿Ya? ¿Ya? Bueno Chau chicos Chau No hay No hay